Pudiste haberte dado cuenta, tuvimos o presenciamos un poquito de una terminación de una asignatura, pero bueno, no pasa nada, sirvió de hecho en espera, ¿no? Si no, pues yo creo que ya hubiera empezado un poquito, porque aquí para culminar, de hecho, revisé la videograbación de la última sesión clase antes de salir de vacaciones y en el archivo, de hecho creo que todavía ni siquiera está disponible, no terminé todavía de compartir esa parte, me faltaron unas cuatro diapositivas, lo cual, bueno, muy sencillo lo acabamos ahorita, me parece que es en relación a la nulidad de los, no sé si de los actos jurídicos en general o sencillamente nulidad en el matrimonio, pero pues va mucho de la mano en esencia esta parte, así es que culmino esto y después hago igual la retro similar, como lo hice el día de ayer con derecho romano, obviamente pues de las diez sesiones clase prácticamente que logramos tener dentro de lo que es esta asignatura, una asignatura yo considero que bastante importante, creo que la introducción, las bases tanto del derecho civil como el derecho de familia, el entroncamiento también que puedan llegar a tener, las similitudes y obviamente pues la propia regulación del código civil, la contemplación de un libro, me refiero a un libro como integrado al mismo propio código civil, no, no es que sea un código aparte, un libro aparte, no, dentro de las, digamos que de los capítulos de lo que es el código civil, así sea el código civil federal, el código civil, el código civil, perdón, para la Ciudad de México, el código civil para el Estado de México, antes de iniciar con los procesales, bueno, pues contienen o absorben ese derecho de familia. Desconozco, en realidad, códigos por ahí de, por años, ¿no? Cada entidad federativa tiene su propia legislación acorde a sus usos o sus costumbres y es bastante válido. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues sería interesante también saber, ¿no? Si en algún momento, al menos hablar de derecho de familia y derecho civil como códigos separados, entonces eso sería interesante saberlo, pero al menos el federal, pues está así, ¿no? Y las capitulaciones, tanto la ciudad se asemeja mucho al federal de la Ciudad de México y del Estado de México, pues obviamente, pues al ser vecinos de los capitalinos, bueno, pues es bastante, bueno, no digo bastante semejante, porque según mi perspectiva, todavía es un poquito más explorado los conceptos de el derecho o derecho de familia, derecho civil, conceptos jurídicos, mucho más preciso el código civil para el Estado de México, lo cual lo hace, a mi punto de vista, sería, número uno, pues para estudiantes, maravilloso. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues vienen artículos, pues bastante explicados por sí mismos. O sea, la lectura es muy amable en ese sentido, cuando ni siquiera a lo mejor logramos tener una noción muy amplia, es muy amable la lectura. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Y obviamente también para ya abogados egresados o estudiantes ya en un nivel avanzado, es bastante bueno, no solamente porque sea de fácil lectura, sino porque tiene precisamente esa precisión que no deja como que mucha cabida, y digo como que mucha cabida a interpretaciones. Las interpretaciones, pues tienen, obviamente, yo lo puedo interpretar de una forma, a lo mejor mi parte contraria lo interpreta de otra forma, a su favor, por supuesto. Y entonces tenemos ahí, bueno, de por sí, ¿no? Si ya es contraparte en una, en un juicio, pues evidentemente, pues cada quien va a buscar la interpretación que más le favorezca. Aquí la situación es cuál es la correcta interpretación, ¿no? Entonces, el juzgado es el que también tiene que entrar ahí, y no solamente como autoridad, bueno, no solamente como mediador, ¿no? Sino como autoridad, también acorde a sus interpretaciones, y recordando que sus interpretaciones no son la verdad absoluta, ¿sale? Sino que también el día de ayer hablaba de medios de defensa procesales, que son obviamente los recursos, ¿no? Materia civil. Tenemos tres principales, que es la queja, la revocación y la apelación, ¿no? La apelación es como la reina de las quejas, porque tanto la queja como la revocación son dos recursos, de una forma un poquito adelantada, eso se ve en procesal, pero mi énfasis va encaminado a que la propia autoridad que, pues, hace algún tipo de acto o misión, en el cual una de las partes, ya sea que mete la queja o mete la revocación, la revocación es para revocar la propia resolución de la autoridad, pero la autoridad misma que la emitió es la que conoce. Entonces, si lo vemos de una manera subjetiva, yo considero que no se podría hacer muy parcial en ese sentido. Evidentemente, gracias a los artículos constitucionales 14-16, en el cual estipula, obviamente, pues, y hace mucho énfasis, ¿no? Esos artículos son garantistas impresionantes, sobre todo cuando vean amparo, o sea, es realmente agradable y usa de mucho sustento. ¿Por qué? Porque toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus actos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si la propia autoridad conoce de una queja o de una revocación, que son dos recursos en contra de sus resoluciones, va a decir, ok, no estás de acuerdo con mi resolución, ya interpusiste tu queja, ya interpusiste tu revocación, y, obviamente, pues, hay lugar, o sea, si tienes razón, revoco el auto, o no tiene, no se, digamos que no se acredita el derecho, o no ha lugar a lo solicitado por esto y esto y esto. Entonces, te están diciendo sí, te están diciendo no, y por qué. Entonces, ese por qué es la motivación, ¿no? El motivo que te da la autoridad de por qué sí y por qué no. Bueno, ahora, ese por qué sí y por qué no, no solamente es porque soy la autoridad y este es mi argumento. No, sino que tiene que estar fundamentado la ley. Sí, por estos, esto, esta serie de razonamientos, y en dónde viene fundamentado, ah, en tales artículos, en tal ley, en tal reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, a mi punto de vista, no es muy objetivo, tal vez, obviamente, pues, que la propia autoridad, conozca de sus propios, de los propios recursos, ¿no? Aunque tenemos esa salvedad, ¿no? Que, pues, tiene que fundar, tiene que motivar. Si no lo hace adecuadamente, entonces, ante esa, pues, ese acto que sigue violentando algún derecho de alguna de las personas, procede el juicio de amparo, ¿no? Un juicio de garantías, también llamado de esta manera, en el cual ya no conoce la propia autoridad, ¿no? Si no, todo se quedaría, se estancaría, y ya no sería, pues, útil esa parte de los recursos, no serviría absolutamente de nada. Sino, aquí lo importante es escalar, ¿no? Es decir, por eso hay niveles o esferas de gobierno, en los cuales, pues, hay jueces locales, hay jueces de distrito, jueces federales, en los cuales hay salas regionales, que conocen, en este caso, pues, el recurso reina de materia, yo creo que de varias materias, pues, el recurso de apelación, ¿no? Aquí en Globo, pues, al derecho civil, al derecho de familia, también, el recurso de apelación, ¿por qué? Porque estoy inconforme con un acuerdo, con un auto, con una resolución que mintió una autoridad familiar o civil. Entonces, la propia ley te explica, ¿no? Qué sí es apelable, qué no es apelable, por si surge esa duda de cómo saber qué cosas. Tengo un abanico de recursos de, a ver, ¿cuál voy a meter, no? No, sino, obviamente, pues, no puedes meter un recurso de queja, un recurso de revocación y un recurso de apelación contra el mismo acto. Si no, cada uno tiene su esencia. Obviamente, pues, depende de lo que se esté tratando. Y el propio código te señala qué autos sí son revocables. Por ejemplo, los que admiten pruebas son apelables, ¿no? Los que, perdón, inadmiten pruebas, es decir, ofrezco mis pruebas, que yo considero que las ofrecí conforme a derecho, que son pruebas que están reguladas por el Código Civil y se me desechan. La autoridad me las desechó según sus argumentos, según sus fundamentos. Y entonces, yo no estoy de acuerdo con su determinación. Entonces, apelo. Pero apelo, la misma palabra lo indica, a un criterio superior, ¿sale? Que es a un jerárquico superior. Entonces, ahí conocen las salas, ¿no? Que le pide cuentas haber juzgado. Remítenme el expediente y se va a estudiar, obviamente, pues, la queja. Después de ese estudio continuo, la sala dice, en efecto, el promovente, que es la persona afectada en sus derechos, tiene razón, revoca el auto, déjalo sin efecto. Entonces, la sala le ordena al propio juzgado qué es lo que tiene que hacer. O, si le da la razón o le asiste la razón al juzgado, pues, también lo va a emitir mediante una sentencia. También una sentencia definitiva que es a lo que se le conoce como segunda instancia, ¿sale? Entonces, dentro de lo que es la segunda instancia o son los recursos, pues, es un mundo. Todo eso es bastante información, pero ya no hago más énfasis en ello, sino, pues, se me va a ir también el tiempo volando. Y termino de compartir las últimas cuatro diapositivas que teníamos pendiente. Terminamos ese tema. Doy un pequeño, una pequeña retro de todo lo que se observó. Si hay algún tipo de duda, comentario o aportación, también voy a dar el espacio necesario para poderlo observar sin mayor problema. Entonces, la última diapositiva fue esta. De hecho, incluso hasta cuando la abrí, ya el propio, pues, no sé, el propio programa, la propia aplicación de computadora, ya me indicó, ¿no? Hasta dónde tenía, hasta qué diapositiva tenía guardada. Entonces, está muy, muy interesante porque acabamos con los matrimonios nulos e íbamos, perdón, a continuar precisamente con el divorcio. Entonces, realmente sí terminamos de ver, en esencia, lo que es la nulidad de los matrimonios, ¿no? Pero, bueno, acatando esta situación, ¿qué efectos jurídicos tiene el divorcio? A mí, repito, me gusta mucho el fundamento jurídico del Estado de México. No solamente porque, bueno, en esencia sí postulo mucho en el Estado de México. Pero la parte de los artículos se me hace más noble, más accesible. Obviamente, como todo, como toda ley, también es susceptible a que se den interpretaciones y entonces tenga que existir algo que subsane esa parte, ¿no? Con cuál es, qué es lo correcto, ¿no? Entonces, para eso existen precisamente las jurisprudencias. Ya tuvimos también una sesión clase al respecto, que por ahí ahorita la voy a mencionar. Pero, bueno, el 4.88 del Código Civil para el Estado de México me pone muy en claro cuáles son, obviamente, pues los, cuál es el efecto, la naturaleza de lo que es el divorcio, ¿no? Y nos dice a la letra, el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud para contraer otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, una definición, yo creo que muy básica, pero, pues, bastante entendible, ¿no? La disolución del vínculo matrimonial, punto. Entonces, en ese sentido, sabemos que nos pueden subsistir dos matrimonios al mismo tiempo en una sola persona. Entonces, sencillamente, para poder contraer nuevas nupcias, es necesario disolver el que ya no, de alguna manera ya no funcionó, por decirlo así. Y, obviamente, pues, es un trámite que se tiene que hacer. De hecho, mencionamos los tipos de divorcio en algún momento. No lo sé si de una manera solamente aleatoria o más formal. Pero en esta presentación, bueno, pues, vienen las clases de divorcio. Ahora, ya sé que, ya sé para qué sirve el divorcio, en ese sentido, porque muchísima gente sabe para qué sirve el divorcio, pero, ¿cómo se hace? Ah, ok. Eso es lo que ya no es una información tan común, ¿no? El 4.89, al menos para el Estado de México, el divorcio se clasifica en incausado, voluntario, administrativo y notarial. Es decir, existen cuatro especies o cuatro tipos de divorcio, ¿sale? En el cual, el primero, la parte importante ahorita, pues, lo vamos a observar, leer rápidamente, pero el incausado vino a sustituir el divorcio necesario. Anteriormente estaba vigente, hace algunos años estuvo, bueno, ya no tan reciente, pero sí estuvo vigente lo que se conoce como divorcio necesario, en el cual, el mismo nombre lo indica, perdón, era necesidad, era necesario demostrar cuál era el motivo, el motivo legal, por supuesto, un motivo que estuviera escrito en la ley, y había una serie de clasificaciones, es decir, un listado de cuáles son los motivos por los que te puedes divorciar, y punto. No había más, no era porque, ay, ya no lo quiero, ¿no? Ya me gustó otro, ¿no? Para marido. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Eso no venía en el código. Sencillamente, pues, infidelidad, o lo que se conoce como adulterio, pero lo tenías que demostrar. Entonces, en derecho hay un principio fundamental del derecho que se va a la letra así, ¿no? El que afirma está obligado a aprobar. Entonces, si yo me quiero divorciar, estoy demandando el divorcio, ahí sí era demandando el divorcio, en el divorcio necesario, porque ya, pues, supe, ¿no? A lo mejor que mi esposo me es infiel, y, pues, lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo tengo que demostrar? Pues, obviamente, hoy ya no hay tan, antes no había tanto acceso a la tecnología, a lo mejor para mostrar, pues, obviamente, tal vez, ¿no? Lo que hoy día, pues, conocemos como la toxicidad, ¿no? De sacar los mensajes por WhatsApp, y, mira, aquí viene. No, sino, pues, era explícitamente, tiene dentro de lo que fue el matrimonio, pues, tuvo un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, es una, el acta de nacimiento del, también, yo creo que los mal llamados bastardos, o los hijos fuera del matrimonio, pues, eran una prueba base para demostrar la, el adulterio, ¿no? Entonces, una de las tantas causales, la violencia, etcétera, entonces, pues, tenías que acudir al MP. Nunca fue, y yo creo que hasta la fecha tampoco no es tan sencillo poder demostrar ese tipo de circunstancias, aunque existen fiscalías especializadas en la protección de delitos o violencia contra la mujer. Sin embargo, bueno, pues, era muy complicado, de verdad, muy complicado acreditar la violencia anteriormente. Hoy es complicado. Antes era muy, muy complicado. Entonces, tal vez no imposible, porque casi el marido que tal y medio mata a la mujer y ahí sí ya, ni cómo negarse la autoridad, ¿no? Ya cuando está en el hospital, debatiéndose a lo mejor entre la vida y la muerte, pues, ahí es donde, pues, ¿y qué pasó aquí, no? Estos golpes, o qué onda aquí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es, es bastante, ha ido, creo que hemos ido avanzando un poquito al respecto, pero todavía falta mucho, ¿no? Entonces, esa era el divorcio necesario, esa era la naturaleza del divorcio necesario. Necesito demostrar por qué me quiero divorciar y antes si era, te voy a demandar el divorcio, ¿no? Hoy día, no. Hoy día se conoce como, te voy a solicitar el divorcio. Sale, cambia, ¿por qué? Quitamos o se deroga, se quita el divorcio necesario para que entre el divorcio incausado. ¿Cuál es la, obviamente, pues, la naturaleza, la ventaja de esta parte? El divorcio incausado, su mismo nombre lo indica, incausado. El in antes de, creo que por regla general, no sé si existen excepciones, seguramente sí. El in antes de una palabra implica una negativa. No se necesita causa para poder divorciarte. Entonces, incausado, no hay causa para divorciarse. Con el simple hecho de, ya no quiero continuar por el matrimonio, ya sea por berrinche, por lo que sea, ¿no? Porque hoy me enojé y ya quiero el divorcio. Mañana, pues, me arrepiento. No lo sé. Perdón por poner este tipo de ejemplos tan absurdos, pero realmente en la vida real nos puede sorprender, ¿no? A lo mejor la realidad supera la ficción, que ahorita está divirtiendo, pero así es, ¿no? Entonces, no necesito causa para poder divorciarme. Con la sencilla decisión mía, y aunque él no quiera, por ejemplo, ¿no? Divorciarse, pues, el divorcio sale. Sale, entonces, digo, sale de que, pues, es viable, se da, se inscribe en el registro civil. Obviamente, pues, nuevamente volvemos al estado civil de solteros, porque hay que recordar que estado civil solamente, legalmente, solamente hay dos, ¿sale? Que es casado o soltero, punto. No hay que, de repente, ¿no? Nos ponen ayer papelitos que viudo, que separado, que juntado, que una relación complicada. No lo sé, ¿no? En realidad ya estoy inventando, esa última ya fue inventada. Esos son los estados en Facebook. Pero, bueno, el punto es que, pues, estado civil, o estás casado o estás soltero. ¿Qué pasa si mi cónyuge falleció? Bueno, no nos divorciamos, estuvimos casados. Entonces, ¿cuál es mi estatus? Mi estatus es el de una viuda. Sí, tal vez, no tal vez, inclusive para la ley, sobre todo para la ley de seguridad social, existe pensión por viudez. Entonces, sí, sí hay una calidad de viuda, ¿no? Socialmente también puedo ser yo una viuda. Pero, nuevamente, el regreso a lo mismo, ¿no? El estado civil pasó a ser soltera nuevamente. ¿Por qué? Pues, porque ya el matrimonio se termina. O sea, una de las formas de terminación del matrimonio, pues, una de las formas naturales es con la muerte de uno de los dos cónyuges. Entonces, el supércite, que es el sobreviviente, es el cónyuge sobreviviente, queda nuevamente en aptitud de poder contraer otro matrimonio. Y es lo que pasa, ¿no? Sencillamente, pues, se muestra con el acta de función del cuyos o del difunto marido. O esposa también, ¿no? Viceversa también se puede dar. Entonces, aquí, pues, uno es un tipo de divorcio, pues, es eso, ¿no? Divorcio encausado. Otro tipo de divorcio, divorcio voluntario. Ok, yo me quiero divorciar, él también se quiere divorciar. Estamos de acuerdo. A lo mejor tenemos dos niños menores de edad. Los dos trabajamos. ¿Quién se va a quedar con ellos? ¿Quién los va a cuidar? Entonces, ya estamos de acuerdo, ¿no? A lo mejor adquirimos, a lo mejor, dentro de lo que fue nuestro matrimonio, tantos bienes. Si es que nos casamos por sociedad conyugal, si es que nos casamos por separación de bienes, bueno, pues, perfecto. Entonces, nada más sería como que la custodia y los alimentos de los niños, quién se los queda, cuando se visitan, etcétera. Entonces, ya hay un acuerdo. Sale un acuerdo en el cual, ok, sin problema, nos estamos divorciando, pero, pues, en buenos términos, ¿no? Eso es a lo que se le conoce como divorcio voluntario, que también se da mediante una solicitud, pero una solicitud conjunta, ¿no? En la cual los dos estamos de acuerdo, de acuerdo, perdón, en disolver el vínculo matrimonial. Estos dos, el incausado y el voluntario, se dan ante juzgado, ¿sale? El divorcio administrativo, otro tipo de, otra manera en la cual el matrimonio se puede terminar, o la disolución del vínculo matrimonial a través de, precisamente, esta figura del divorcio, es a través del divorcio administrativo. Esta se da, obviamente, pues, ante el oficial del registro civil, porque el registro civil, por supuesto, es el que tiene las facultades para poder registrar y asentar, por eso es el estado civil de las personas, ¿no? Nacimiento. Por ahí se ven actos de nacimiento, actos de matrimonio, actos de defunción. Entonces, ahí se asientan, obviamente, pues, matrimonio ahí. Entonces, divorcio también se puede ahí, ¿no? Hay una serie de requisitos, siempre y cuando no haya conflicto. Entonces, es una especie de divorcio voluntario, pero no lo llevas ante un juzgado, por eso es administrativo. Lo llevas administrativamente ante el registro civil donde contrajiste nupcias, punto. Entonces, se pagan, ¿cuál es más barato? Voy a decir, pues, no sé, bueno, sí sé, ¿no? Más barato es el, cuando dos personas ya no quieren continuar, pero están de acuerdo, el más barato es el administrativo, porque se paga una serie de derechos, me parece, actualmente, se estaría pagando como entre 4 y 5 mil pesos de derechos, de varios conceptos, por divorcio administrativo, por asentar el acta, por registrarla, por expedir, por esto, por lo otro. Entonces, solo solamente es un pago de derechos. Pero, si necesita el patrocinio, por ejemplo, de un abogado, bueno, pues, ya se pagan los honorarios del abogado, más los gastos. Entonces, sí entra y encarece un poquito más ese aspecto, pero bueno, ya es una parte, pues, digamos que a elección, ¿no? A lo mejor yo no tengo tiempo para estar acudiendo al registro civil, y de hecho es el más rápido, creo el, no, no creo, es el más rápido, el administrativo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo, no hay menores de edad, porque en caso de haber menores de edad, te remiten al juzgado. ¿Por qué? Porque el oficial del registro civil no es la autoridad para disolver conflictos, ni el registro civil, ni el notarial, o sea, ni el notariado, son competentes para conocer de conflictos. Entonces, ¿saben qué? Ya surgió un conflicto, vayanse al juzgado a pelear. Aquí no, aquí solamente si están de acuerdo. Entonces, por decirlo de alguna manera, no es algo que venga escrito en la ley, y mucho menos se vaya a tomar ese tipo de interpretación, pero estos tres serían, ¿no? Divorcio voluntario, de tres maneras. Ante el juzgado, ante el oficial del registro civil, donde contraje matrimonio, o ante el notario público. Pero el más carito, pues yo no creo, es el notario público, porque ese también cobra honorarios, pero esos honorarios, pues obviamente sí son más elevados todavía por la fe pública que tiene. No son servidores públicos ellos, pero tienen una investidura de fe pública. Entonces, es interesante ya después analizar, ¿no? El por qué sí, el por qué no entra dentro de la categoría de servidor público. Si un servidor público como un juez tiene fe pública, un secretario tiene fe pública, un notificador tiene fe pública. Tan es así, que por eso es necesario que los juzgados se constituya desde el juzgado, es decir, sacar al notificador, notificadora del juzgado, que se constituya en el domicilio y que él te entregue los documentos. ¿Por qué? Porque tiene así la certeza y es personal por parte del juzgado, entonces tiene fe pública. Lo que diga el notificador, entonces tiene fe y legalidad de que así como se realizó las prácticas, las diligencias, está bien hecho. Sí, también es cierto que existe la corrupción en México. Bueno, esto aquí casi no se da, pero en el caso de que existiera, bueno, pues también hay formas de poder tirar la fe pública, ¿no? Inclusive hasta de los notarios, pero ya no me meto en más temas porque si no, luego me explayo y me acabo el tiempo, pero el siguiente, cuarto tipo de divorcio es el divorcio notarial, ¿sale? En el cual, pues ya como dije hace un rato, se lleva ante un notario público siempre y cuando no existan menores de edad, no exista conflicto alguno, no existan obviamente pues bienes, una sociedad que disolver o se esté de acuerdo respecto obviamente pues separación de bienes, es decir, no hay conflicto en absolutamente nada, lo puedes llevar ante un notario sin mayor problema. Entonces, es el primer justo, el 84.89 bis, el primer tipo de divorcio que el código nos visualiza, ¿no? Después de las clases de divorcio. Dice, los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante la notaría pública para que a través de un convenio de divorcio asentado en escritura pública, eso es lo interesante de lo que son los notarios, ¿no? Las escrituras públicas. Es decir, yo este escrito, ya hice, esto no es, esto es una renuncia, pero ya hice mi convenio, ya está aquí escrito, ya es papel, pluma, ya viene la firma, acá abajo se ve una pequeña firma, entonces, ¿es válido? Sí, por supuesto, pero voy a validarlo ante el juzgado, que una autoridad de fe de ello, ¿no? Porque los convenios privados, los contratos privados, luego son muchas, si los públicos de repente también son sujetos de duda, los privados, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, la escritura pública es precisamente ese escrito en el cual, bueno, pues ya hay un acuerdo de voluntades por ambas partes de disolver el vínculo matrimonial, determinar precisamente la institución del matrimonio que los unía y de un común acuerdo, ¿no? O sea, en buenos términos, pero se le atribuye, se le inviste la fe pública que tiene el notario público, entonces, a eso se le llama escritura pública, es en un medio de prueba en materia procesal, cualquier materia procesal, hay dos tipos de documentales, documentales es todo lo que está escrito y es un, todo lo que está plasmado por escrito, se le denomina documental, ¿no? Cualquier papel por escrito, nada más que hay documentales privadas, documentales públicas, esto que acabo de demostrar es una documental privada, porque se hizo privadamente entre dos personas o más personas, sin embargo, no me dio ninguna autoridad, no hay fe pública investida en ello, entonces, cuando es emitido un documento emitido por alguna autoridad, por ejemplo, un acta de nacimiento, se dice que son documentos públicos porque son, tienen la característica de ser indubitables, no hay duda alguna de que eso sea cierto, entonces, de alguna manera, la escritura pública tiene ese carácter, documento público porque es indubitable, no se puede dudar de lo que está escrito ahí, de la escritura pública, de las escrituras de mi casa, del convenio que se firmó, del contrato, de esto, del otro aquí, ¿por qué? Porque el notario dio fe y certificó al respecto, ¿no? Entonces, se dice, para que, bueno, escritura pública disuelva mi vínico matrimonial, siempre y cuando no tengan hijas, hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal si la hubiere. Entonces, esta es también una parte importante, ¿no? Si estoy casada bajo el régimen de la sociedad conyugal, pues, primero tengo que disolver la sociedad conyugal de un común acuerdo y ya después puedo cuidar ante el notario público, pero si por ahí existen problemas que muchas veces así es, ¿no? Ya cuando se separan, pues, es tema de dineros, ¿no? En cual, pues, yo aporte más, yo hice esto, yo lo otro, pero lo que a veces olvidamos es que una sociedad conyugal, pues, es precisamente una sociedad, ¿no? Es una copropiedad de los bienes, del patrimonio, ¿no? Entonces, ahí, de no haberse especificado el inicio, por ejemplo, de esa sociedad conyugal, se va por partes iguales, ¿sale? Entonces, ¿quién puso más, quién puso menos, quién sí, quién no? A veces es inverosible en esa parte, ¿no? Carece de importancia, ¿por qué? Porque lo que entra dentro de la sociedad conyugal, aunque yo lo haya comprado con el trabajo, con el sudor de mi frente, y a lo mejor mi esposo no haya aportado absolutamente nada por X o Y razón, a lo mejor porque él era el que se quedaba en los cuidados del hogar, tal vez, o porque su trabajo no era, o no es también remunerado, no lo sé, pero la situación que sea y estoy casada bajo el régimen de la sociedad conyugal, pues vámonos a mitades, ¿no? Entonces, esta es la parte importante con la cual una separación se ve en este tipo de cosas, no es que yo puse mal, yo puse esto, yo esto, lo otro que ella, entonces se trata, siempre hay conflicto, ¿no? Pero hay que entender esto, ¿no? Si hay conflicto dentro de lo que es decir, una sociedad conyugal puede, al disolverse, puede resultar conflictivo, entonces, si hay sociedad conyugal no liquidada, el notario se lava las manos y vete a pelear al juzgado, ¿no? Entonces, conflicto al juzgado, no hay conflicto, puedes llevarlo en el juzgado o puedes llevarlo en el oficial del registro civil o puedes llevarlo ante el notario público. Básicamente, los requisitos que aquí menciona para notaria pública son exactamente los mismos que para el registro civil, ¿no? Este, entonces, aquí dice legitimación y plazo para solicitar el divorcio incausado, entonces, aquí parte interesante también porque muchos tienen como que la falsa creencia de decir es que tienes que, hasta que cumplas el año tienes que divorciar. He escuchado por ahí todavía en la actualidad esa parte importante, entonces, ¿cómo saber si es cierto o si no es cierto lo que nos dicen? Bueno, pues, lo más importante es la ley, ¿no? Tengo duda, agarro el código, tengo duda, investigo por internet, pero observo que obviamente, pues, ese código, esa ley, ese artículo esté vigente, ¿no? Entonces, es interesante también la forma, ¿no? ¿Cómo sé si realmente cuánto tiempo tengo después de que me caso? A lo mejor no, me case pues en una noche de borrachera, este, no lo sé y ya no quiero, ya me arrepentí, ya esto, lo otro, entonces, ya quiero divorciarme. El 4.94 nos refiere al respecto a la reconciliación, no, reconciliación, legitimación y plazo para aceptar el divorcio, perdón. El 4.91 dice, el divorcio podrá pedirse por uno de los cónyuges con la sola manifestación de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio, punto, ¿no? Este, aquí no nos habla propiamente de que, ay, tienes que esperar un año, tal vez en su momento o en algunas otras legislaciones en otros estados, esto no quiere decir que esto sea aplicable para todo, en el Estado de México así es, porque el 4.91 lo dice, ¿no? Al día siguiente de haberme casado puedo solicitar el divorcio sin mayor problema. Reconciliación de los cónyuges, el 4.94 dice, la reconciliación de los cónyuges pone término al trámite de divorcio en cualquier estado que se encuentre. Si aún no se hubiera decretado, perdón, comunicándolo al juzgado, es decir, ya me arrepentí, pero ya inicié los trámites, ya metí los papeles y ahora, ¿cómo le hago? Dentro de lo que es, al menos, el divorcio judicial, pues existen dos audiencias, se llaman audiencias de avenencia o juntas de avenencia, en las cuales, pues se trata de avenir a las partes, de llegar a un acuerdo de reconciliación, etcétera, ¿para qué? Para que se termine el divorcio, ¿no? De no ser así, pues se continúa y sale una sentencia definitiva decretando el divorcio y, obviamente, pues posiblemente también la liquidación de la asociación conyugal, etcétera. Entonces, a eso se refiere, pues, esta parte, ¿no? Medidas provisionales, o digo, medidas precautorias en el divorcio, artículo 4.95, al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiera urgencia, podrán dictarse solo mientras dure el procedimiento las disposiciones siguientes. Uno, separar a los cónyuges tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno, el interés superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela. Dos, fijar y asegurar alimentos que deban el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos. Tres, a falta de acuerdo entre los cónyuges, la guardia y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el juez quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y los sujetos a tutela. El juez actuará de la misma manera para terminar el régimen de convivencia. Entonces, aquí, pues básicamente creo que es muy claro, ¿no? ¿Cuáles son las medidas provisionales pues todo lo que implica un divorcio pues es un proceso de por sí es un proceso complejo a lo mejor, no a lo mejor el vivirlo, ¿no? El saber que tienes conflicto con tu pareja, el saber que obviamente pues los hijos están padeciendo ese conflicto, esos roces que no se pueden ocultar, esos gritos, esa violencia, ese, esos diversos tipos de violencia económica, moral, física, entonces todo esto impacta, ¿no? Por eso existen las medidas precautorias para prevenir precisamente, ¿no? Entonces, a ver, sepárenmelos a los dos, todavía no están divorciados, pero que cada quien vive en diferentes lugares, a lo mejor si es violento el marido o la mujer también en su momento puede ser violenta, no lo sé, se le pone una orden de restricción, obviamente pues se restringen las visitas a los menores hasta que esto pues ya se pruebe y se termine, ¿no? En juzgado y eso sí, tiene que pasar sus alimentos, ¿no? Si trabajan en empresa pues gires en un oficio de descuento provisional, ojo, en lo que se estudia todo el asunto, pero no en lo que estudia, en lo que el juzgado dice, a ver, a ver si le asienta el derecho o no le asiste el derecho, pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses, nueve, un año, año y medio, dos años, depende, todo es relativo en relación a, número uno, tiempos de juzgado, número dos, pues qué tan difícil se le hagan los propios, en este caso de divorcio, pues los propios cónyuges, ¿no? Se le hagan uno al otro. Entonces, no me puedo pasar un año, dos años sin que el niño reciba alimentos solamente porque el papá está pone y pone recursos, está pone y pone esto, excusas, pretextos, y todo pues para que no se termine el asunto y no se decrete al final del día, ¿no? Por eso es precautoria, entonces a lo mejor te decretan un 10, un 15% en lo que resuelvo y al final a lo mejor te demuestran un 20, un 25%, no lo sé. Entonces, todo es relativo en relación a cada caso particular en esencia, ¿no? Ahora, cuatro, dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada, cinco, las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en las de la sociedad conyugal en los bienes de los hijos, el otorgamiento de la guardia y custodia de las niñas, niños y adolescentes incapaces que dará preferentemente el cuidado de la madre y atendida atendiendo al interés superior de los niños, niños y adolescentes a menos que exista una causa justificada a criterio del juez no será obstáculo para la preferencia maternal, la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos, es decir, que el padre llegue con su potentates, pues no, es que la madre no tiene dinero, yo si tengo dinero entonces les puedo dar esto, lo otro aquí y allá, van a estar mejor conmigo económicamente. Entonces, hay que observar esta parte, ¿no? El hecho de que la madre carezca de recursos económicos no es impedimento para que ella tenga la custodia de los menores porque se tiene que tomar justo el interés superior del menor y tal vez económicamente estén más acomodados, ¿no? Pero, pues entonces al tener obligación se pide una pensión alimenticia pero afectivamente a lo mejor un desarrollo emocional va a estar mejor con la madre, esto se tiene que valorar y esto se hace mediante periciales, ¿no? En psicología, en trabajo social, bueno, es una serie de estudios, ya lo van a ver en procesal, pero esto es la cuestión de fondo, lo que realmente pues hay que conocer primero y ya después se conoce o se materializa o vemos la forma de materializar lo anterior, ¿no? La resolución del divorcio en relación a los hijos, el 4.96 es muy claro, en la resolución que decreta el divorcio voluntario se determinarán los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad respecto a la persona y bienes de los hijos, teniendo en cuenta el interés superior de los menores, su salud, costumbres, educación, conservación de su patrimonio, el juez acordará de oficio cualquier providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos a tutela, ¿sale? Entonces, aquí pues lo más importante es proteger a los menores, ¿no? A los hijos o si son mayores pero son sujetos a tutela, es decir, a lo mejor algún tipo de incapacidad mental o física que de alguna manera pues siga requiriendo la dependencia para con los padres, entonces se sigue esta obligación potestativa de los padres para con los hijos y a lo mejor porque están impedidos de alguna manera para poder ser autosuficientes a pesar de la mayoría de edad, ¿no? Liquidación de la sociedad conyugal, bueno, ya estamos casi por culminar, vimos los regímenes, separación de bienes, sociedad conyugal, el 4.98 decretar el divorcio se liquidará la sociedad conyugal y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges o con relación. Alimentos entre los cónyuges en el divorcio el 4.99 en el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que lo necesita y su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias siguientes, 1. La edad y el estado de salud de los cónyuges 2. Su grado de estudio y posibilidad de acceso a un empleo 3. Medios económicos de uno y de otro cónyuge así como sus necesidades. 4. Otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor 5. Las demás que el juez estime necesarias y pertinentes. Ya no se completó esta parte pero es así y pertinentes. Divorcio administrativo sin efectos Ojo 4.108 El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprobar que los cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela o no han liquidado la sociedad conyugal y en este caso será la denuncia penal correspondiente entonces falsificación obviamente ante autoridad ¿no? Anotación en el registro civil 4.110 De la resolución que decreta el divorcio el juez remitirá copia certificada al oficial del registro civil ante quien se celebró el matrimonio para que a costa de los interesados se realicen los asientos correspondientes quiere decir ok ya salió el juzgado no se encarga de hacer su el juzgado se encarga de sus propios registros pero el registro civil precisamente tiene esas facultades entonces el juzgado dice a ver remítanse las constancias certificadas en donde ya se decretó la resolución de divorcio se anota dice previo dice no para que a costa de los interesados es decir que les cueste a los interesados porque se pagan derechos repito nuevamente se pagan derechos no por ser llevado mediante juzgado significa que pues va a ser totalmente gratuitos salvo los honorarios del abogado por ejemplo si es un abogado particular o un abogado público de oficio también conocido de esta manera sino que alguien tiene que cubrir con los gastos obviamente pues del pago de derechos y esa es parte de las contribuciones que el estado tiene para para expedir a lo mejor también actos de nacimiento etcétera esto lo otro ahí entonces también el registro de las actas de divorcio también de la escritura pública en que consta el convenio del divorcio ante notaría o notario la propia fedataria o fedatario remitirá copia certificada al registro civil para que a costa de los interesados se realicen los asientos correspondientes entonces vemos vamos a lo mismo ¿no? al registro civil que se remite todo al final del día para que tenga esa validez ¿qué pasa si me divorcio pero ya no lo asenté en el registro civil? yo sé que estoy divorciado es una sentencia totalmente válida pero si no se asenté en el registro civil para los demás para surtir efectos contra terceros pues me va a seguir apareciendo mi estatus si se hace una búsqueda en el registro civil o en la dirección general del registro civil pues me va a aparecer otra vez que sigo casada ¿no? por ejemplo cuando yo ya sé que estoy divorciada pero nunca asenté ese registro en la oficialidad del registro civil que me correspondía entonces ese es el problema no se le da esa publicidad al a la figura jurídica de la filiación pensé que ya eran poquitas diapositivas por terminar ya me extendí no ahora sí ya son tres ya hasta yo misma me sorprendí capítulo de la filiación bueno ¿qué es la filiación? básicamente es de hecho hay en italiano se les denomina filios a los hijos prueba de la filiación de hijos de matrimonio 4.155 la filiación de los hijos nacidos del matrimonio se prueba con el acta de su nacimiento y con la del matrimonio de sus padres prueba de filiación del matrimonio a falta de efecto o defecto de actas es decir no hay acta de matrimonio que lo pueda corroborar a falta o defecto de las actas se probará con la posición constante de estado de hijo nacido de matrimonio con los medios de prueba que la ley prevé es decir nunca lo registré pero siempre ha crecido con nosotros etcétera eso se pide un reconocimiento de estado de hijo este en el cual bueno pues no manifiesto que sea mi hijo propiamente pero pues lo es no hay un acta que así lo acredite no hay un acta de matrimonio que pues me una a lo mejor con el progenitor también etcétera prueba de la posición de estado de hijo 4.157 si una persona ha sido tratada constantemente por otra y la familia de esta como hijo llevando su apellido o recibiendo alimentos quedará aprobada la posición de estado de hijo es una especie de adopción por decirlo de alguna manera acción imprescriptible para reclamar la posición de estado de hijo artículo 4.158 la acción del hijo para reclamar su estado es imprescriptible para él y sus descendientes y legitimación de los herederos para reclamar la posición de estado de hijo artículo 4.159 los demás herederos del hijo podrán intentar la acción que tratara el artículo anterior fracción primera si este ha muerto antes de cumplir los 18 años fracción segunda si cayó en demencia antes de cumplir los 18 años y murió en el mismo estado entonces hay que observar obviamente los requisitos prescripción de la acción de los herederos para reclamar la posesión del estado de hijo el 4.160 la acción a que se refiere el artículo anterior prescribe a los 4 años desde el fallecimiento del hijo entonces aquí hay que tener en cuenta que ya dejo de ser candidato posible heredero del que en su momento tuvo el derecho de estado de hijo porque yo ya soy el hijo del hijo que de alguna manera no se reconoció esa filiación como tal y por eso es necesaria el reconocimiento de estado de hijo que se reconozca ante la ley y ante la sociedad y la siguiente pérdida de la posición de estado de hijo 4.161 la posición de estado de hijo no puede perderse sino por sentencia entonces una sentencia definitiva de un juzgado que me resuelva si pierdo la calidad de estado de hijo o no solamente la emite el juzgado ¿sale? paternidad y maternidad fuera del matrimonio ahora esto dentro de lo que son repito hijos dentro del matrimonio pero con defectos en las actas o invalides en las actas de nacimiento de matrimonio etcétera y el artículo 4.162 menciona la afiliación de los hijos nacidos fuera del matrimonio resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento es decir por ahí hay un dicho popular no tiene nada que ver con el derecho ni es un principio general del derecho ni nada pero se dice los hijos de mi hija mujer mis nietos serán pero los hijos de mis hijos o de mi hijo se ponen en tela de juicio ¿no? entonces ahí es un quién sabe ¿no? un paréntesis un interrogante porque la madre pues con el solo hecho del nacimiento no puedo dudar no se puede dudar algo natural algo evidente que es hijo de tal persona ¿no? de tal persona del sexo femenino ¿por qué? pues porque sencillamente pues la gestación ¿no? el parto entonces esta parte pues se prueba al solo nacimiento ¿no? y respecto del padre se establece por el reconocimiento por una sentencia que declara la paternidad que en este caso el reconocimiento quiere decir ok reconozco que es mi hijo ¿no? a lo mejor no pero pues que hay dudas ¿no? reconozco que es mi hijo entonces sin problema o por sentencia ¿no? a lo mejor tengo dudas de que sea mi hijo pues una prueba de paternidad y que mediante sentencia pues ok si es tuyo pues adelante con las obligaciones también y con los derechos legitimación para el reconocimiento de hijo 4.163 tiene derecho a reconocer a los hijos el que tenga la edad exigida para contraer matrimonio puede reconocerlo también que no cumpliendo la edad exigida para contraer matrimonio presente el consentimiento por parte de su madre padre de ambos o de persona quien ejerza la patria potestad es decir los chavitos ¿no? que embarazan a las novias y este pues como lo pueden reconocer si todavía no tienen su capacidad plena porque son menores de edad entonces con el consentimiento precisamente de quienes ejercen sobre ellos la patria potestad pues tienen o pueden reconocer a los hijos en ese sentido ¿no? que sean todavía menores de edad es como niños cuidando niños o algo así por el estilo revocación de reconocimiento de estado de hijo hecho por menor al artículo 4.164 el reconocimiento hecho por un menor es revocable si prueba que sufrió engaño al hacerlo pudiendo intentar la revocación hasta 4 años después de la mayoría de edad entonces a lo mejor engañadito ¿no? creyendo que ay sí es mi hijo lo reconozco pero al final del día se termina dando cuenta que no es cierto bueno pues tiene 4 años después de que cumplió la mayoría de edad ojo porque pudo ser padre a los 14 a los 15 a los 16 años y no es que a partir de que sea padre que lo reconoció sino que ya cumplí los 18 años porque se supone que ya existe una madurez para poder asimilar este tipo de circunstancias y de ahí tengo 4 años para saber si a lo mejor siempre no era mi hijo ¿no? entonces puedo revocar este reconocimiento de cuando lo reconocí siendo menor de edad entonces ojo ahí también en ese aspecto ¿no? pero muchas veces yo creo que esto no se promueve mucho porque si de verdad se reconoció es una adopción una adopción de ok no es mi hijo y ya después me di cuenta pero ya hay un lazo que nos une un lazo un lazo afectivo ¿no? que ya pues aunque no sea mi hijo pues ya lo reconocí ya me encariñé ya se formó esa figura paternal dentro de de la persona ¿no? en el cual pues ya sin problema y eso es todo ¿sale? entonces hasta aquí esta diapositiva la había dejado claro no sé si la subió o no la subí pero que cuando se terminara la diapositiva la había dejado a disposición de la plataforma en derecho romano ya la había terminado desde hace como dos clases antes de vacaciones una clase creo antes de vacaciones no recuerdo exactamente pero ya estaba disponible en plataforma esto pues apenas lo voy terminando no recuerdo a ciencia cierta si está en la plataforma pero va a estar disponible y me voy a abocar también a la revisión de las tareas pendientes para no tener más pendientes en el cierre de la sesión clase ¿no? y hasta aquí bueno pues realmente ya con el poquito tiempo que por ahí obsequiamos sin mayor problema y necesarios y con muchísimo gusto y aunado a que pues si me tardé un poquito también en terminar y culminar la materia ya no tuve tiempo de dar la retroalimentación pero en esencia pues vimos introducción a y digo introducción porque no se terminan de ver temas ¿no? el derecho tanto de familia como el derecho civil figuras civiles como lo que es lo más esencial capacidad jurídica nombre de una persona nacionalidad estado civil este precisamente los atributos de la personalidad ¿no? como obviamente también tener derecho a un patrimonio un domicilio etcétera bueno pues todo eso entra dentro de lo que es el derecho civil ¿no? ya después van a haber derechos reales derechos personales obligaciones contratos más a fondo y con más calma dentro de lo que es el derecho de familia tal vez también tengan una asignatura que se llame derecho de familia entonces ya sabemos lo esencial inclusive ¿no? para poder dar una asesoría básica una asesoría jurídica que llegan con un problema de oye ¿qué crees? me quiero divorciar pero yo no sé si tengo derecho a alimentos aquí están las bases ¿no? esto se va a quedar en plataforma cualquier duda pregunta comentario sigo a disposición y bueno pues no sé si por ahí existe alguna duda pregunta comentario opinión final para poder resolverla y dar por terminada tanto la clase como la asignatura pues nada más a ver si habría un artículo profesor en donde pueda interponer interponer una apelación para poder entregar mis trabajos de tarea ah ya me la aplicaste ah caray estás usando mis hechizos en mi corte rapote ¿eh? ok ok no digo habría que buscar sí mira yo encantada de la vida créeme y sobre todo pues también reconociendo la constancia creo que ha sido el más constante dentro de las sesiones de clase por supuesto yo encantada de dar las facilidades sin embargo bueno tú lograste entrar cuando estaba la profesora Nelly ella es una de las asesorias desconozco si la próxima semana va a ser tema de asesorías pero eso ya no está como en mis manos sino es parte de las atribuciones de cada de las tareas divididas ¿no? hasta me parece esta semana terminan mis facultades mis obligaciones y responsabilidades de alguna manera aunque yo no lo quisiera de esta manera no sé si se puede llegar por ahí un consenso lo voy a checar digo es mi primer cuatrimestre con esta modalidad de las de la recuperación en este caso pues con las asesorías o a lo mejor ya podrás checar la entrega de tus trabajos precisamente ya sea con la Miss Nelly o con no recuerdo el nombre de la otra licenciada que también es asesora con alguna de ellas tal vez pueda ser ¿no? que la entrega de los trabajos esté en relación a ella si hay dudas a lo mejor de fondo no sé tal vez ya podamos intervenir nosotros no sé hasta qué intervención pueda tener yo al respecto pero si se puede con muchísimo gusto ya nada más nos coordinamos y que pues nuestras autoridades escolares no tengan mayor problema ¿sale? ok profesora si estoy al pendiente entonces bueno pues por lo mientras por lo menos hasta hasta el día de mañana que no es mucho tiempo ¿verdad? pero pues todavía puede ser la entrega de los trabajos te digo no es mucho tiempo sé que trabajas de hecho yo también ya tengo trabajito rezagado profesional y aparte revisar también esta parte de las tareas de ustedes lo tengo pendiente pero pues tengo que terminar de revisar para dejar ese espacio precisamente a las asesoras ¿sale? entonces bueno de todas maneras pues sigo a la orden el contacto pues no no se pierde no sé si nos volvamos a ver posiblemente si ¿no? el camino va empezando entonces este posiblemente nos volvamos a ver en alguna otra ocasión en alguna otra materia para mí pues va a ser un gusto y nuevamente pues con con un poquito de más a lo mejor por de lo poquito que puedo compartir al respecto pero bueno muchísimo gusto un a un gusto también trabajar este de esta manera este gracias Javier por la asistencia sobre todo y esperemos se pueda hacer algo con con esa con ese recurso de apelación que quieres interponer pero como bien lo dijiste apelación apelas a las autoridades eso está por encima de mí ¿sale? entonces nos vemos que tengas una excelente noche y este pues hasta pronto igualmente profesora que tenga buena noche gracias y un gusto de verla conocida gracias igualmente hasta luego hasta luego gracias